¡Ey! ¿Qué? Hasta la línea, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Autonómica y vamos a continuar con nuestro Villarreal, con nuestro equipo de la Comunidad Valenciana en un segundo episodio, en el que ya nos vamos a meter en faena de verdad tuvimos un comienzo tranquilo, con cuatro rivales a priori bastante asequibles y ahora es cuando empieza lo bueno empieza lo bueno porque el Celta, como ya os comenté, es un equipo que nos hizo perder en la última jornada de esa Liga Autonómica que yo jugué y que no vais a ver nunca y me hizo perder y me hizo perder la tercera posición con esa derrota así que le tengo una guardada, muy bien guardada, al Celta, que es el equipo de Galicia en la segunda jornada nos enfrentaremos al Valladolid, que para mí es una de las revelaciones de esta liga la verdad, es un equipo que queda ahí en la zona alta y ojo ojo a eso también bueno, vamos a ir a una tercera jornada donde nos enfrentaremos a la Real Sociedad uno de nuestros dos rivales directos, el otro es el Sevilla y en un partido que puede decidir muchas cosas en la anterior Liga empatamos los dos partidos donde la Real Sociedad estaba muy, muy igualado todo en la cuarta jornada nos enfrentaremos al Sevilla, el otro rival directo que tenemos, mucho ojo con ese partido tenemos jornada libre, vale, tenemos cuatro partidos y jornada libre y hay otros cuatro partidos que vendrán el primero, el Barça madre mía, qué racha que tenemos, qué racha que tenemos Celta, Valladolid, Real Sociedad, Sevilla, Barça ojo a la racha después de eso nos enfrentaremos a Osasuna, que ha empezado muy fuerte en la anterior edición, fue una decepción y que no sé qué esperarme a Osasuna cuando lleguemos ahí, ya Osasuna habrá jugado cuatro o cinco partidos veremos dónde está exactamente después de enfrentarnos a Osasuna, nos tocará el Real Madrid nos tocará el Real Madrid y para cerrar el episodio, relajados contra el Racing de Santander ojo al episodio que se nos viene aquí por delante comenzamos contra el Celta de Vigo estoy pensando, tío, el tema, el tema del Biolgaray el tema del Biolgaray por resistencia, más que nada 58 de resistencia, 63, no va muy allá ninguno de los dos bueno, de momento se queda el Biolgaray de momento que se queda el Biolgaray vamos contra el Celta, Embalairos Galicia, Comunidad Valenciana y vamos a ganar, vamos a ganar por la mínima pero ganamos al Celta de Vigo en un duelo clave duelo clave este no es el Celta rival directo pero es un equipo de los pocos que pueden darnos problemas y a punto ha estado ha abarcado Gerard Monemo, ha abarcado Rodrigo y con esos dos goles sumamos tres puntos que era lo importante en esta jornada el Sevilla, que empieza a caer, se ha perdido ¿contra quién? importante de saber, ¿contra quién? y es de contra Valladolid es importante que se dejen puntos contra equipos que no son Madrid ni Barça es importante que se dejen puntos contra equipos que no son Madrid ni Barça y vemos que la Real Sociedad también se ha dejado puntos contra Valladolid Valladolid al que nos enfrentamos nosotros ahora, eh ojo al dato y Sevilla y Real Sociedad se enfrentan entre ellos, eh es una jornada donde salimos ganando nosotros pase lo que pase en ese partido salimos ganando nosotros a no ser que nosotros perdamos contra el Valladolid cosa que no contemplo en este momento pero viendo el Valladolid que viene de empatar a la Real y de ganar al Sevilla pues no sé qué esperar Villarreal-Valladolid pues sí, pues sí nos jode el Valladolid, tío nos jode el Valladolid, tío nos jode el Valladolid, tío el Valladolid no tiene equipo para empatarme como tampoco tiene equipo para haber empatado a la Real Sociedad o para haber ganado a Sevilla pero el Valladolid por lo que sea pues... pues se ha venido arriba por lo que sea el Valladolid se ha venido arriba y nos ha sacado un empate por lo que sea, eh por lo que sea el Valladolid pues se ha venido arriba y nos ha sacado un empate pero esto no debería haber sucedido esto no debería haber sucedido el Barça ha empatado ¿contra quién ha empatado el Barça? ha empatado contra el Albacete madre mía el pecho helado del Barça un Barça que en esta jornada se va a enfrentar al Valladolid pues no sé si va a perder puntos otra vez nosotros jugaremos contra la Real y el Sevilla descansa en esta jornada tío, qué mal, eh lo de Valladolid, mal, eh y al final lo único positivo que podemos sacar de esto es que también Real Sociedad y Sevilla han pinchado contra Valladolid es lo único positivo que podemos sacar pero es que claro es que es negativo igualmente porque claro ellos han perdido dos puntos era nuestro momento de ganar aprovechar y ponernos por delante y aprovechar que ellos han perdido contra Valladolid y nosotros no pero no el Valladolid nos ha sacado un empate y nos ha jodido nos ha jodido bien y ahora viene un duelo clave ahora amigos viene un duelo bastante clave vamos a enfrentarnos a a la Real Sociedad del País Vasco un rival directo en esta lucha por la tercera plaza Real Sociedad de Villarreal en Potebo si sumamos los partidos de la anterior y este son tres empates en tres partidos contra el País Vasco hay una igualdad máxima absoluta una igualdad que de momento con un partido más nos permite estar tres puntos por delante de la Real y cinco por encima de Sevilla un Sevilla a que precisamente lo vamos a enfrentar ahora Garay ¿qué? ¿te animas? no sé si pone a Garay voy a poner a Garay sé que Cazorra también está un poco cansado pero vamos a poner a a Garay vamos a hacer ahí un cambio veis que no soy muy partidario de usar a los soplentes tampoco los usa ningún equipo de la liga os aviso de ese detalle Sevilla que va con Ruiz Silva en portería Jesús Navarra Bartra Diego Carlos Reguilón Fernando Vanega Canales De Jong Tello y Ocampos pues ahí va el Sevilla ahí vamos nosotros Villarreal Sevilla en duelo clave duelo clave que vamos a ganar con Florenci y con Gerard Moreno buena victoria buen resultado y bien porque vamos afianzando vamos afianzándonos por encima del Sevilla de momento un Sevilla que cae hasta la séptima posición como mínimo como mínimo ha caído hasta la séptima posición vale se ha jugado doble jornada era hora cuando descansábamos creo que sí creo que creo que se ha jugado ya otra jornada si hay equipos con 9 y nosotros tenemos el 8 sí se ha jugado se ha jugado una jornada por aquí por medio algún resultado que me interese pues que el Sevilla ha vuelto a perder esta vez contra el Barça una derrota bastante lógica pero bueno que el Sevilla haya perdido contra nosotros en enfrentamiento directo es bueno es muy bueno vale esa derrota contra el Barça entra dentro de lo normal como entra dentro de lo normal que perdamos nosotros ahora por suerte la Real juega contra el Madrid y también puede perder y debe perder necesitamos de hecho que pierda vale pues ahora mismo con los mismos puntos con los mismos partidos perdón 3 puntos más que la Real 8 más que el Sevilla 8 más que el Sevilla con los mismos partidos vale Barça-Villarreal vamos al Camp Nou vuelve al Vigo a la 11 y y vamos a perder seamos realistas vamos a perder ese golfe del Barça Barça-Villarreal vamos a perder con Messi y con Grifo la cosa es que ha pasado con la Real que parece que sigue igual y que ha pasado con el Sevilla que se acerca el Sevilla ha ganado la Real ha perdido así que todo normal Osasuna que Osasuna que está ahí también incluso el Valladolid está ahí bueno Osasuna y Valladolid que están por ahí pero que deberían caerse Osasuna a quien me enfrento ahora y el Sevilla se enfrenta al Madrid ojo porque Sevilla se puede volver a distanciarse se puede volver a quedar a 8 puntos y después tenemos a una de la sociedad que jugará contra la Real en casa un partido que a priori pues va a ganar a priori va a ganar vale Villarreal Osasuna vamos a por el partido y vamos vamos a intentar ganar hay que ganar este partido de Osasuna hemos fallado contra el Valladolid el Sevilla no ha fallado contra Osasuna no podemos fallar nosotros no podemos fallar contra Osasuna Villarreal Osasuna en casa en la cerámica 3 a 1 3 a 1 ganamos el partido gana la Real ha marcado Cazorla ha marcado Quedes y ha marcado Gerard Moreno se lesiona al Rodrigo ahora veremos de cuanta gravedad y con este resultado ahora mismo estamos terceros estamos terceros ya lo estábamos bueno si creo que ya lo estábamos terceros a 3 puntos de la Real Sociedad vale la Real la Real que está ahí la Real que está ahí el Sevilla ha perdido contra el Madrid el Sevilla que se aleja a 8 puntos pero la Real está ahí la Real está ahí tan solo a 3 juega contra el Sporting y lo más normal es que la Real gane y se ponga en tercera posición después de que nosotros perdamos contra el Madrid eso sería lo más normal es lo que va a ocurrir seguramente seguramente lo de Rodrigo a ver aquí hay un problema en los torneos y es que no no sabes cuánto tiempo están de baja tus jugadores no tienen ni idea a no ser que te lo encuentres aquí de casualidad pero pues de casualidad pues no hay ninguna noticia de Rodrigo no sé cuánto tiempo va a estar afuera es que no sabes nada es que no sabes ni qué lesión tiene ni cuánto tiempo va a estar afuera la verdad es que esto es un poco un poco desastroso no nos vamos a engañar esto es un poco desastroso vamos a jugar con Morales vamos a jugar con Morales en punta Gerard Moreno Gerard Moreno que está funcionando bien en banda lo vamos a dejar en banda y que juegue Morales en punta y con Morales en punta pues vamos a ver contra el Madrid no creo que me guste pero la siguiente jornada contra el Racing espero que consigamos algo vamos al Bernabéu contra el Madrid y sumar un empate sería un milagro 3 a 0 con gol de Benzema y un doblete de Marcelo jugador Roque Mesa en el Madrid tío en fin gana el Real gana el Sevilla gana el Barça gana el Madrid y perdemos nosotros bueno pues la Real se coloca en tercera posición tenemos a 3 al Valladolid a 4 a Osasuna que tiene un partido más que nosotros el clásico dice ahí sí parece que hay clásico en esta jornada un clásico que a nosotros realmente no nos influye no estamos en la lucha por la liga hombre prefiero que gane el Madrid al Barça pero sin más tampoco tiene ya el Madrid 7 de ventaja el Barça tiene un partido menos pero tiene el Madrid 7 de ventaja en caso de ganar se pondría a 10 se pondría a 10 sin terminar todavía la primera vuelta sería increíble eso bueno jornada jornada donde hay un clásico y donde el resto de equipos nosotros tres que estamos en esa lucha por el tercer puesto en principio deberíamos ganar jugamos nosotros contra Racing Sevilla contra Sporting y la Real Sociedad contra Huesca en principio tiene que ser un 3 de 3 y vamos a ver si es un 3 de 3 o no Rodrigo ¿sabemos algo? Rodrigo estaba con la ambulancia y todo y de repente ya para la siguiente jornada está listo pues si estás listo juegas si estás listo juegas no pero un poco un poco raro esto bueno Villarreal Racing vamos a por el partido Racing que es uno de los dos peores equipos junto con el Extremadura y que solo se lleva uno y gracias se lleva uno y gracias joder joder tío uff mal eh mal eh muy 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 ajustado eso muy muy ajustado bueno pues con 12 partidos disputados con 8 ya disputados en este episodio de hoy vamos a dejar este episodio espero que os haya gustado cerramos el episodio de la cuarta posición empatados a punto con la Real Sociedad a 6 del Barça y a 10 ya del Madrid 5 por encima de Sevilla eso me gusta lo que no me gusta es que la Real nos lo va a poner muy difícil hasta el final nosotros vamos a dejar este episodio por aquí espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau 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 ¡Gracias!